Rijero, a tu manera, mi querido Blas Infante... Gracias, Manuel. Andaluzas en Pie está presente en este homenaje soberanista a Blas Infante en el 87 aniversario de su asesinato, donde tenemos un espacio las mujeres como integrantes de pleno derecho de la clase trabajadora andaluza. Hoy hay que hacer una mención especial a la Constitución de Antequera de 1883, piedra angular del andalucismo revolucionario, y que tanto influyó en Blas Infante, en cuyo texto se recogen algunos de nuestros derechos, como fue el derecho al voto o el artículo 14, donde se reconoce la independencia civil y social de la mujer. Lo que supuso un gran avance para esta fecha. Nuestro colectivo feminista se solidariza con todas las mujeres del mundo que sufren la opresión, y en particular con la saharaui, palestina, o la perteneciente a los pueblos africanos que están hoy luchando por librarse del yugo colonial imperialista que sufren. En el caso de nuestra Andalucía, si queremos construir una madria libre de toda opresión heteropatriarcal, debemos de reconocer que las mujeres trabajadoras andaluzas sufrimos una triple opresión. Somos explotadas como mujeres por el patriarcado, como proletarias por el capitalismo, y como andaluzas por este Estado español. Nuestra liberación implica una total ruptura con la sociedad patriarcal, por lo que nuestros compañeros deben de estar preparados a renunciar a los privilegios de género que los posicionan del lado del opresor. Andaluza en pie lucha por un feminismo de carácter andaluz y se sitúa de una manera clara con la lucha feminista autónoma, apartándose del pensamiento institucionalizado de género que defiende más la inclusión de las mujeres en el sistema patriarcal que por un cambio real de dicho sistema. En definitiva, que rompa con la normativa sexual y el heteropatriarcado que tanto reprime nuestros cuerpos. Las mujeres trabajadoras seguimos siendo maltratadas, abusadas y asesinadas. Por muchas leyes y muchos avances progresistas que nos quieran vender, no hay una solución, ni un cambio real. Los datos de mujeres asesinadas y de afectadas por la violencia machista siguen siendo terribles y por desgracia lo van a seguir siendo mientras no avancemos en la lucha contra el sistema capitalista patriarcal. Tres mujeres acaban de ser asesinadas en tan solo 24 horas, dos de ellas en Andalucía, en Pozo Blanco y en Almería. Somos conscientes de que nos quedan muchas barreras por superar si queremos una Andalucía libre de desigualdades estructurales, como lo son los feminicidios, feminización de la pobreza, discriminación por razón de género y orientación sexual, delitos de odio, etc. Las mujeres no queremos ser ni amas ni esclavas. La lucha feminista debe de estar totalmente integrada en la lucha de la clase trabajadora. El trabajo que la mayoría de las mujeres hace en el mundo, que es el trabajo reproductivo y doméstico, es totalmente ignorado. El trabajo de cuidado no es un trabajo por amor, es un trabajo para producir a los trabajadores para el capital. Si no hay reproducción, no hay producción. Si las mujeres paran, todo para. Si el trabajo doméstico para, todo lo demás para. La lucha por la liberación de la mujer trabajadora andaluza hoy día es más necesaria que nunca, ya que el avance del fascismo con la connivencia de la izquierda domesticada española intenta e intentará rebajar nuestros derechos y eliminar la lucha feminista, sobre todo la lucha feminista que forma parte de la lucha de la clase trabajadora andaluza. Queremos también hacer mención a las compañeras inmigrantes que sufren las condiciones de trabajo más precarias, que están sometidas a retribuciones muy inferiores a las que perciben al resto de grupos, jornadas y horarios poco compatibles con otras facetas de sus vidas, y donde la mayoría de las veces son empleos sumergidos, lo que hace que tengan menos protecciones legales en el lugar de trabajo, haciéndolas más vulnerables a la explotación laboral. Acabar reconociendo, como no podía ser de otra manera, habla Infante, este andaluz revolucionario, faro que alumbra nuestro camino, persona comprometida con Andalucía hasta el punto de dar su vida por ese valioso idea. Aprendamos de él y sigamos su camino. ¡Viva la lucha feminista! ¡Viva! ¡Viva Blas Infante! ¡Viva! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva! 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 ¡Viva!